bueno amigos ustedes lo pedían y aquí está jorge tú no tienes idea de cuánta gente está pidiendo tu opinión de la pelea de teófimo lópez porque saben que tú fuiste en un momento una figura importante en el campamento de teófimo y la gente considera jorge que tal vez tú ahí hubieras hecho un trabajito yo creo lo mismo primero jorge tu opinión de la pelea como viste la pelea mira yo vi la pelea un poco un poco de desesperación por parte de teófimo salió a matar y yo creo que ese ese plan no iba a funcionar y yo sabía que no iba a ir a funcionar el muchacho que un bolsador inteligente yo no sé él no peleo como es teófimo yo creo que si le hubiera ido de poco a más a lo hubiera acabado con un cambozo y hasta hasta lo hubiera hecho de más daño sin arriesgar tanto yo creo que al salir a arrancarle la cabeza en todo él pensó que le iba a arrancar de la cabeza que le iba a maquiar en los primeros rounds pero se no se tocó un cambozo que vino a pelear que vino a sacarlo de juego a él y creo que vino muy enfocado con todas las con todas las neuronas en su cabeza bien actualizada porque hizo un trabajo increíble yo creo que que hizo todo lo que tenía que hacer para ganar esa pelea y le tomó el ataque desde el principio hasta el final y creo que que teófimo no esperaba eso que él viniera a bajarse con él y creo que eso un poco con eso entonces creo que el golpe fue un golpe que lo que se dio muy bien pero no fue un golpe que cambió toda la pelea así porque y para adelante ya por dos puntos y entonces ya al sentir el que que se cayó quieren venir para naquearlo y acabar la pelea y creo que un poco de desesperación ahí yo creo que si hubiera trabajado como le hizo con 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 los machincos yo creo que hubiera ganado su pelea sin arriesgar sin 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 haber sucedido de lo que le sucedió en esta pelea recibió un golpe que no movía el tronco que estaba como un poquito oído y yo creo que que no vi a teófimo como él no es el teófimo ese que yo vi en los entrenamientos en el sparring allá cuando estaba yo en su campo de entrenamiento y vi en esta cosa si no es así era un hombre que piensa en un hombre estratégico es un hombre que 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 a pesar que que es un muchacho joven es un muchacho que tiene que él sabe boxear él sabe pelear él tiene recursos lo que pasa es que lo usó mal y creo que se desesperó demasiado de que hizo arrancarle la cabeza a al cambozo y creo que en cambozo aparte de que hizo una pelea es muy bien yo creo que asimiló mucho porque recibió golpe que otros no lo hubieran asimiló bastante hablando de eso hemos visto los golpes como cómo hacen su efecto hemos visto a teófimo noqueando 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 la pelea contra reyes como sería que los golpes de teófimo no llevaban a fuerza de antaño yo creo que estaba un poquito alejado y fíjate ebro que cuando él tiraba los golpes que se quedaban en el aire como que estaba como que estaba falta yo no sé qué fue lo que hicieron en el campo de entrenamiento como que que los espacios o no hicieron mucho espacios o algo que estaba un poco yo fuera de 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 está y me metí que estaba muy separado si yo estaba frente al televisor y decía pero y por qué no se acerca más si ese hubiera acercado más y lo pega que le hubiera hecho más daño que el problema que le estaba dando ya al final ya él venía y a veces se tiraba con el cuerpo para darle y muchos de los piñazos esos se fueron quedando en el aire y así fue perdiendo fuerza y fue perdiendo fuerza yo creo que la pelea yo creo que en cambozo hizo una pelea muy inteligente y creo que que si teófimo hubiera ganado el 11 y el 12 eso hubiera sido la decisión completa para no dejar de nada que pensar y sobre todo lo que se cansó yo creo que yo no sé cómo fue el campamento mientras que yo estuve allá haciendo un campamento muy bueno no sé no te puedo decir ahora la actividad yo creo que la inactividad yo creo que el cobre también él lo afectó porque era un hombre que siempre tiene buena condición física y creo que el bajar de peso por poner esa pelea mucho tiempo también le hizo daño a que hagan vos no sólo a también pero aquel él acogió de una manera mucho más inteligente se mantuvo entrenando y se mantuvo ahí enfocado en los suyos y creo que si esos dos últimos ron que fueron muy decisivos en esa pelea a lo mejor si lo hubieran ganado el 11 y hubiese pasado porque antes estuvo yo y gamach si para esta pelea iba a estar jose rubio estuvo solo el papá de que hubiese pasado que hubiera hecho la voz de jose rubio bueno yo creo yo soy un entrenador que yo era ayudante no era el entrenador el principal pero mejor en la esquina abajo de lo hubiera dicho al padre algún plan mío que lo mejor hubiera escuchado pero yo sería incapaz de arriba del ring hablarle a su hijo porque si ellos no me dan la autoridad no puedo hacerlo y el padre es el que más tiene el dominio y el que siempre ha estado arriba con él y siempre lo habían hecho muy bien yo creo que abajo a lo mejor yo podría aconsejarlo vaya a sugerir algo y si él cree que eso vale la pena lo mejor de hacerlo pero creo que estaba ido en la pelea porque él mueve el tronco muy bien él es un peor que se sonríe que es alegre y en esa pelea lo vi muy serio muy no sé los problemas que a lo mejor pudo haber tenido en el campamento y problemas personales pero no vi el teófimo que yo veía antes que yo me sentía seguro de él cuando la decisión que no más lleno que siempre te dije que iba a ganar él y no lo vi así en esta pelea cuando pasó el primer rango de la pelea me lucía como un poco y yo de guau mira lo que ha pasado en el primer rango y se mantuvo yo pensé que él iba a empezar así un cambozo pero que se iba a ir quedando en el quinto del rango si hubo unos ramos hay que bajó y eso sí pero después regresó mucho más fuerte y siempre le tomó la iniciativa y eso y eso fue lo que le faltó a teofimo que estaba muy a la defensiva no iniciaba defendía y contra atacaba y eso y eso fue lo que lo que le faltó y los golpes a veces no lo tiraba con la con esa fuerza que lo tiraron parece que el peso también le afectó y también pues tú sabes acuérdate él es un peso es muy grande yo no sé cómo él puede hacer el 135 yo creo que eso influyó también eso influyó yo creo que bajó demasiado cuando bien empezar vi un teófimo muy desgastado un hombre que fuerte un hombre que parece un 147 yo creo que ya yo creo que bueno si le echan algunas peleas que vaya iniciando y eso a lo mejor se puede poner al nivel de los grandes porque él es un gran peleador él es un peleador que entrena muy fuerte es un peleador muy enfocado pero en esta pelea el enfoque le faltó enfoque y le faltó como se llama confianza decidir en el round como en el día que lo tuvo cogido ahí tenía que haberlo dado todo ahí decir o tú o yo en este round pero le faltó fuerza le faltó de condición de de continuar ese ataque y que hizo que lo hizo muy bien pero después se fue quedando se fue quedando y creo que me siento muy esa pelea del asiento y mucho y eso porque a pesar que no estuve en el campo de entrenamiento al final yo lo aprecio yo como persona nos llevamos muy bien tenemos una relación es muy muy buena y no quiero que eso se pierda yo estoy hablando de lo que yo opino de la pelea no opino sobre cosas que no me cumplen y no quiero eso de la mitad de son amistades y en momentos difíciles hay que hay que hay que hay que hay que pasar la mano se puede ser es cruel ni ni humillar ni esas cosas me entienden y este es mi puesto siento mucho que haya perdido porque lo perdió todo perdió sus cuatro títulos es como comenzaron por lo menos tiene que estar un año ahora yo me hubiera yo me lo hubiera arriesgado mejor a yo en mi opinión yo me hubiera arriesgado mejor haberla hecho con los machencos porque tenía una posibilidad de un rematch un rematch había dinero y había el pay per view una pelea grande pero esa pelea cuando se cayó tantas veces como que daba una señal mal sí 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 hay peleas que tú no puedes hacer cuando se cae y si se cayó otra vez es como que va a pasar algo ahí que no quiere que se realice y y creo que coño que siento un demasiado ojalá que campo se lee la oportunidad de un rematch y yo sé que va a ser difícil porque la gente están hablando que no le dio la oportunidad porque no tiene que darse la en campo ahora pero no sé cuál es la decisión no sé cuál fue el contrato que hicieron entonces eso ya es una cosa ya personal personal del equipo de cambozo que quiera darle una forma un rematch pero si no tendría que subir a 40 y comenzar su carrera ahí que ojalá que le vaya muy bien yo creo que ahí se va a sentir mucho más fuerte que la gente piensa que si no pegaba ahí que en 40 para ser peor no 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 yo creo que a veces cuando tú rebajas demasiado que no te recupera lo suficiente y no va a pegar como pega yo creo que teo firmo es un pegador que puede pegar hasta en 147 también me entiendes yo creo eso definitivamente y el sorteo coño que teo firmo de no tome que esta pelea como que se acabó el mundo que se levante y quien lo puede hacer el muchacho mentalmente muy preparado y tiene una familia que lo apoya y que se levante otra vez y que y creo que él decida después es un problema de él no sé por la gente ya están hablando que cambien al padre que cambia esto es una decisión que tiene que hacerla él y creo que su padre debe estar siempre a su lado porque fue él que lo ha llevado hasta ahí hasta ese momento y creo que eliminarlo completo sería sería muy una situación muy difícil para él que él es el hijo y el busador y para él que es el padre que es que en sí ha hecho la carrera completa junto con el hijo junto a los dos ha sido un trabajo mutuo no ha sido un trabajo de una sola persona y creo que sí que si ellos me necesitan que yo pueda estar ahí a su lado y que voy a ayudar en lo que pueda en lo que si ellos necesitan y creen que yo los puedo ayudar en algo es que cuenten conmigo que yo estoy aquí para ayudar y tratar que teófimo que levante su carrera y que sea el campeón que yo siempre he querido que él sea me entiende y de verdad me siento un poco y sufrí en la pelea de cada round me sentí en eso pero felicitaciones al cambozo que hizo una pelea que nunca pensé que la fuera a hacer de verdad se portó asimiló asimiló bastantes golpes hizo la cosa otra cosa teofimo que no trabajó el cuerpo que tiraba solo a la cabeza y entonces hubo veces ahí que no sea lo mejor en la esquina que le dio de trabajar el cuerpo y lo hizo en ocasiones muy muy leve y lo hizo bien pero no pero no continuó este trabajo yo creo que si él salió en el primer round y pasó lo que pasó que tuvo un round adverso que se cayó en ese round tenía que haber salido en segundo con otro con otro plan con otro plan que no era el mismo plan pero yo creo que mantuvo el plan del principio al fin que era arrancarle la cabeza y no le importó ir ganando round pues si ya tú baja abajo en la cartelera tú lo que tiene que seguir ganando el round para ir superando yo creo que hasta un empate a última hora se podía dar pero pero la pelea llovía a gambozo a su padre a su esquina de centeno que se merece la victoria se ha trabajado muy duro es un muchacho muy 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 buena persona y creo que siento la derrota pero pero hay que asimilar y hay que levantarse hay que regresar es mucho más fuerte y creo que en la segunda oportunidad teofismo si regresa como el teofismo con el teofismo que yo siempre he visto el teofismo que entrena fuerte el teofismo enfocado con un plan diferente yo creo que le va a ganar definitivamente yo creo que estos son caídas que uno hace que a veces te sientas en la cama y piensas y te das cuenta que que no lo hiciste bien y que y que hay que levantarse hay que seguir trabajando no te puedes dejar caer porque tú eres un campeón y tiene que seguir hacia adelante un abrazo a todos